Intermoviestar cayó en su feudo ante el Sala 10 Zaragoza en un partido en el que el equipo abalcala y no dispuso de buenas oportunidades, pero fue mayor la eficacia del equipo maño. Empezaba el conjunto de David Marín con ocasiones claras de Borja y sobre todo esta de Gabriel que no acertaba en el segundo palo. A los dos minutos Víctor, tras combinar con Sergio Inano Modrego, colocaba el 0-1 en el marcador e instauraba la sorpresa en el pabellón Caja Madrid. Lo intentaba de nuevo Gabriel para el Intermoviestar sin fortuna. Volvía la carga Sala 10 Zaragoza en busca de incrementar su renta, pero el disparo de Raúl lo rechazaba Juanjo. El Inter volvía a la carga. Lo intentaban Juanra con ese disparo lejano. Siso, con este tiro cruzado rechazado por Didac y Marquiño, todos ellos sin fortuna. Y al filo del descanso llegaba el 0-2 para el Sala 10 Zaragoza. Sergio, con un zurdazo impecable, consolidaba la sorpresa del equipo aragonés en Alcalá de Henares. Antes del intermedio Hugo tuvo una ocasión para el Intermoviestar con ese 0-2. Se llegaba al descanso y en la reanudación el conjunto madrileño buscaba la remontada. Ocasiones de todos los colores para Sumaker, Borja, Gabriel. Paro excesivamente elevado. Siso, tiro cruzado que rozaba la base del poste y esta doble ocasión a cargo de Betao y Hugo. El Inter que no podía perforar la meta de un Sala 10 Zaragoza que lo intentaba por mediación de Valencia. Estaba a punto de marcar en el segundo palo. Otra vez Sumaker lo intentaba en jugada ensayada, pero su volea era defectuosa y salía desviada. Y antes del primer tanto del Inter volvía a intentarlo el Sala 10 Zaragoza. Disparo de Sergio rechazado por Juanjo a falta de tres minutos para la conclusión. Borja en el segundo palo iba a otorgar esperanzas al Intermoviestar al anotar el 1-2 en el marcador. Aunque en el último minuto fíjense lo que ocurría. Falta de Nano Modrego sobre Sumaker que acababa lesionado en su tobillo derecho. Siso lanzaba la falta. El Inter estaba con un portero jugador y desde su propia cancha prácticamente en el córner izquierdo. Víctor Tejel ponía la puntilla al partido al anotar en el definitivo 1-3.